Por ejemplo, tenemos el de la pigmentación. El caso del bocinegro es un caso ejemplar de investigación aplicada, ya que el investigador mantiene siempre presente que lo que está investigando ha de ser viable en el mercado. Yo soy partidario de que en investigación hay que aunar fuerzas para conseguir resultados óptimos, es decir, los objetivos que nos estamos planteando con un menor esfuerzo. Por lo tanto, tenemos que aprovechar al máximo todos aquellos recursos de que disponemos, tanto los recursos humanos como los recursos materiales. Más aun en este tipo de investigación que estamos realizando, donde las infraestructuras son muy costosas y además se necesitan de investigadores especializados. El Instituto Español de Oceanografía posee unas infraestructuras, es decir, una planta de cultivos completamente equipada para desarrollar el cultivo integral de cualquier especie en todas sus fases y también investigadores especialistas en este campo de investigación. La Universidad de Laguna, sin embargo, carece de estas infraestructuras, pero sin embargo posee laboratorios equipados con una serie de materiales para poder realizar análisis bioquímicos, sobre todo análisis lipídicos y análisis proteicos, que son totalmente imprescindibles realizar en los experimentos de nutrición. Por lo tanto, yo creo que uniendo las infraestructuras de ambos organismos, así como el personal humano con toda su experiencia, la investigación alcanza un éxito mayor, es decir, frutos mayores e incluso de mejor calidad en un menor tiempo. La realidad es que la planta de cultivos del Centro Oceanográfico de Canarias gasta hoy su actividad cotidiana en mantener las instalaciones, que están ubicadas en la dársena pesquera tinerfeña. En 2002, en la planta de cultivos del Centro Oceanográfico de Canarias, trabajan dos investigadores, tres ayudantes de investigación, seis auxiliares de laboratorio, dos técnicos de mantenimiento y tres vigilantes nocturnos. Todo este personal resulta imprescindible porque las investigaciones se desarrollan con animales vivos en cautividad, en unas instalaciones que funcionan 24 horas al día y requieren estar en perfecto estado de funcionamiento y bajo vigilancia. Los animales en cautividad suelen presentar disfunciones en el desarrollo y en el comportamiento, es decir, en una jaula los peces no se comportan igual ni crecen igual. Una de las labores más cotidianas en la planta de cultivos es controlar los parámetros vitales de los peces, su tamaño, su crecimiento, las condiciones del hábitat, temperatura y densidad de población. De igual modo, la dieta es un motivo de constante preocupación. Precisamente porque la dieta es decisiva en el desarrollo de los animales en cautividad, resulta imprescindible contar con los especialistas en nutrición animal. Por eso el equipo de investigación que colabora con el Centro Oceanográfico de Canarias en el proyecto del Bocinegro, es un equipo del Departamento de Nutrición Animal de la Facultad de Biológicas de la Universidad de La Laguna. Al Bocinegro en cautividad se le empezó a alimentar con dietas semejantes a las de la dorada, pero esta alimentación originaba una falta de pigmentación diferente a la de los bocinegros criados en libertad. El investigador entonces empieza a experimentar a veces guiado por otras investigaciones y a veces por la intuición. Por este camino al Bocinegro en cautividad se le empezó a alimentar con algo de camarón en su dieta. Los resultados que hemos obtenido sobre un experimento de nutrición que hemos realizado con el Bocinegro, alimentándolo con pienso comercial en un 80% y con camarón en un 20%, han puesto de manifiesto que el Bocinegro es capaz de absorber, de asimilar y de depositar en la piel los pigmentos que se encuentran en el camarón. Este equipo investigador ha realizado diferentes proyectos financiados, fruto de los cuales son diversas publicaciones científicas en revistas internacionales. Tal es el caso de Aquaculture. En esta revista en lengua inglesa precisamente tienen ahora la publicación del que será el primer trabajo de ámbito mundial sobre la alimentación del Bocinegro y una fórmula para tratar el problema de la falta de pigmentación, al ser alimentados con camarones en la dieta. El otro proyecto que en este momento está en desarrollo en el Centro Oceanográfico de Canarias se dedica a los túnidos. Si en el caso del Bocinegro el problema es cómo hacer para que adquiera su color natural cuando vive en cautividad, en el caso del atún el asunto se complica. Los atunes no llegan a conseguir fácilmente vivir en cautividad. Por eso el objetivo de la investigación con este pez es buscar la fórmula para que se adapte a la cautividad. El investigador que lleva el proyecto del atún en el Centro Oceanográfico de Canarias, Salvador Jerez, realiza al mismo tiempo su tesis doctoral relacionada con este tema en el Departamento de Nutrición Animal de la Universidad de La Laguna. Dentro de los objetivos prioritarios de la acuicultura actual, la diversificación de especies es de los que más priman. Dentro de esta diversificación, especies de gran porte como pueda ser el atún o la cereola, representan un atractivo bastante importante para la acuicultura. El atún resiste mal la cautividad. La mitad de los individuos capturados para la investigación mueren de infarto en las fases de transporte, adaptación y manipulación. Investigar sobre túnidos resulta interesante porque reúnen dos cualidades que les convierten en candidatos perfectos para ser cultivados. Crecen muy deprisa y tienen un alto valor comercial. La acuicultura absorberá rápidamente cualquier solución que permita cultivar atunes, pero para ello el investigador tendrá que descubrir una fórmula que evite que la mitad de los atunes muera por distintas razones, sin haber llegado a vivir dos semanas en las instalaciones de cultivo. En cuanto al atún, lo prioritario, puesto que lo que se ha desarrollado hasta ahora es un simple engrasamiento a nivel comercial, un simple engrasamiento de juveniles capturados del medio, lo prioritario es intentar cerrar el ciclo en cautividad. En ese sentido, nuestro trabajo ha consistido en capturar ejemplares salvajes que intentamos adaptar a la cautividad y con el objetivo último, no sé si conseguible, de obtener la reproducción en cautividad. En este momento, un gran logro de la investigación con túnidos en Tenerife es haber logrado mantener con vida dos ejemplares.